y desarrollo para Chihuahua. Vamos también a establecer desde el primer día de octubre que nos toca estar en el gobierno del estado, un plan de austeridad. ¿Para qué quieren los funcionarios de primer nivel suburbans para andarse desplazando y gastando gasolina con costo de los chihuahuenses? Vamos a vender todos los equipos de lujo, todos los vehículos de lujo del estado, para que el funcionario con su sueldo se compre su vehículo y se traslade de un lugar a otro. Ganan muy bien. Me decía el otro día, me decía el otro día a un compañero de los medios a quienes también les agradezco su presencia, olvidé mencionarlos, me decía, bueno, y si usted le ofrece la Secretaría de Turismo a una dama o a un caballero y usted le dice que no va a poder traer vehículo y no le acepta, le digo, mire, andan ganando unos 100, 120 mil pesos al mes o más. Si esa persona no acepta, le aseguro que hay otras 10 personas con talento y capacidad que van a aceptar el empleo y van a poner su vehículo para recorrer el estado. No se vale seguir gastando el dinero de las y los chihuahuenses para que los funcionarios anden cómodos, anden a gusto. También vamos, en este plan de austeridad, no vamos a construir en los próximos 5 años un solo edificio público. Sí vamos a construir escuelas, hospitales, pero miren, el centro de justicia que se acaba de inaugurar hace poco costó 1.500 millones de pesos. Imagínense lo que se puede hacer en nuestros municipios, en nuestras colonias, con 1.500 millones de pesos. De todas maneras, los jueces tienen que impartir justicia, no necesitaban un edificio nuevo para hacerlo, ni tampoco remodelaciones. ¿Cuánto tiempo tienen remodelando el Palacio de Gobierno? ¿Y de qué nos sirve a los chihuahuenses? ¿Pero por qué queremos tener un plan de austeridad? Porque queremos tener un gobierno con sentido social, un gobierno que sirva a los que menos tienen. Y digo, no quisiera prolongarme con todas las propuestas, pero hemos encontrado en las principales ciudades del estado un verdadero problema social. Las madres, ahorita lo decía Fernando Reyes, nuestro diputado, las madres solteras, las madres trabajadoras, se van a trabajar con la angustia de que no saben con quién dejar a sus hijos. Se van a trabajar porque con la angustia de que la niña de 9 tiene que cuidar al niño de 6. Por eso, en lugar de tener suburbans, en lugar de estar gastando el dinero en puras frivolidades, vamos a construir la red pública de guarderías del estado de Chihuahua más grande del país. Si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, tenemos que protegerlos desde ahora. Por eso les digo, vamos a encabezar un gobierno humano, un gobierno con sentido social, que apoya a los que más lo necesitan, que invierta...